¡Ah, pero! Bueno, parecimos y capturamos la mitad No, la hora se quedó negra Me dieron desert No, pues... ¿Qué pasó aquí? A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué pasa, tío? A ver, a ver Eh... F4 A ver, a ver, a ver Vamos acalmando Vamos acalmando Será que hay actualización, no creo A ver, yo verifico A biblioteca descargas No, no, hay actualización de... Paladins, paladins, dindins No, espérate, 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 espérate Espérate, espérate, que creo que algo pasó Con el server, 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 server Ahí está, ahí está Otra vez ¿Qué me mato? Muerto el día que nada No pide que entre Y lo... Y capturar aún fueron los otros A ver A ver que ahora sí ya volví Esto me va a componer De aquí en adelante Vamos por ese, cabrón Rechace Vale Vale Y dale como... Buah No tengo de... 100 de los difíciles No, pues es que esta gente toda para atrás Esto es viajar al fútbol Ya no es Ya perdimos Esto ya está perdido No te pude, es que no está perdido O sea, ya está perdido No le busque No le busque más No, es que está perdido Es que mira 1, 2, 3, 4, 5 Y aún está el resto de gente No está 1, 2, 3, 4 Conmigo, 5 Se murió 223 Un dogscope 360 Uff, parece esta ahí Ostras, le pego ¿Qué pasa? Uff, vamos a ver A ver si ahora sí Ya todo es normal Es el que está volando Qué perro Minik, es el mismo del... Es el mismo del stream Hostia, bomba, mierda Minik, es el mismo que encuentras en el stream No, 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 no es que porque ha habido parado, nos fastidiaron el juego con esa reiniciado gracias Alejo por darle la info a los chicos a ver, calmado pues, vamos a calmarnos parece que estuviera jugando solo gana esto, no se baja del puto caballo para... ahogar es que está jugando solo tiene un saludo de amigo pendiente, dale, ya te voy a aceptar aguanta un momento ya se que viene por mi, ya se que viene por mi a ver, a ver, vamos a calmarnos, vamos a calmarnos, vamos a calmarnos vamos a calmarnos no, vamos a calmarnos y ahora vamos a calmar no, 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 vale si está ya bueno, vamos a calmar a ver si que? pero eso se veía venir por todo ese poco de gente que había visto osea mi ligue esta aca abajo en la camara aca abajo esta el nombre a ver ahora si campeones casi casi que no esta 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 y se me se me ya me dio y vamos a darle a ver a ver acepto el big crazy big crazy big crazy ahi esta entre nosotros a ver big crazy me invitó a la fiesta 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 invitación me queda pendiente a ver 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 y partí, 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 fiesta, play a ver otro, otro, otro que otra vez eh, me hice la partida eh, Oswald, entonces te invito ahora, vale que esto parece que se trago aquí espérame si no aceptan estos dos que faltan dos, cuatro, seis, ocho ah, es que sonido cinco y cinco para todo ya he podido unir listo eh, vuelvo a invitarte invitar a la fiesta fiesta, fiesta va, lo más, lo más, va eh listo, ahora sí aire va, aire pa, 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 aire ahora sí, vámonos a ver a ver be crazy listo que nos vamos a ver entonces en la batalla de dioses a ver esta vieja es visca yo no había visto eso mira, mira, mira tiene un ojo más adentro que el otro nooo tiene un ojo más adentro que el otro de dioses jajaja a, a, a like a like a like un ojo algún momento como esto perfecto Vamos a ver, un tiro, como nos va Vamos a darle, vamos a curar El triángulo cube, ah que si Que tenemos por aca, tenemos al praise que estaba en el stream Tenemos al folder que parece robocon Vamos por aca, ah el arbolito, parece el arbolito de otoño Saludemos Hello baby, how are you doing? Vamos a tirar una cañerita Vamos a ver hasta donde no Vamos a tirar una cañerita 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 Hola papito, suprise Madapa cañerita Opa, donde va tuyo, venga Venga papito que no es para eso, venga Si huya Huya, huya, huya Ueee Uuuh Uuuuu, pampito pampito, venga papito pampito, pampito porque todos están afuera Dice cabros. Dice cabros. Por acá. Ahí está. Fuera de ahí. Fuera cabrones. Fuera. Fuera. Por aquí me dan por un lado. No. Me dan por el otro lado. Me mataron por un lado y por el otro. Es que está bien. Algoasten. Tome. 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 Toma. 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 ¡��て! Toma. Toma. Toma me. No. Me mataron. Me mato. ¡Suscríbete! 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 ¡Madre mía, Willy! Creo que me matan Creo que me matan ¡Creo que me matan! ¡Ahhh! ¡Estamos jodidos! ¿Y de...? ¿Y de qué? ¡Suscríbete! 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 Pues si este huevón y que utiliza el... La Q Como quiere que nos vaya bien Pues... No pone el escudito para nosotros defendernos ¡Uhh! ¡Uhh! ¡Vale! No te cuesta Es que lo pones ya cuando estamos afuera Está por acá hay otro ¡Eh! ¡Por fin! Pero yo estoy muerto Yo sabía que estaba muerto si es mayor Y que venía detrás mío ¡Targeta muerto! ¡Gracias!